Rungo a una pequeña aldea caminaba en Nazareno A visitar un amigo que se hallaba muy enfermo Antes que llegara al sitio ya su amigo había muerto Cuando se acercaba al sitio Marta corre presurosa Y a los pies del Nazareno se postraba dolorosa Tal vez ya que hubiera estado mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo al sepulcro caminaron Solo una piedra en la tumba y a una orden la quitaron Marta dice cuatro días hace que los sepultaron Yo te digo que si crees verás la gloria en el cielo Lázaro San Fuera dijo y temblaba el firmamento Se incorporó aquel cadáver Lázaro ya no era un muerto Tu resurrección y vida a los que me han aceptado Es que muchos están muertos y es por culpa del pecado Pecador si tú creyeras también serás levantado ¡Pá! Pá! 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 Gracias por ver el video.